¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo en otra partida más de Fortnite, aquí disfrutando de un bailongo. ¡Ja, ja! Mira la otra. Eh, ok. Oh, justo en el centro, tíos. Justo en el centro, colegas. Perfecto. Pues yo me tiro aquí mismo. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Cuidado. Cuidado que se me va a explotar. ¡Me va a explotar esto! ¡Pipi! A ver si consigo algún cofre por aquí para el reto este de mierda. Que es que no paran de tirarse todos por esta zona y... Joder. Ok, armas de momento. ¡Oh, oh, oh! Bien, bien, bien. Me mola, me mola esta pistola con silenciador. Vale, bien. ¡Ajá! Te he quitado la escopita, la escopita verde. Pero me has quitado todo el cofre, ¿no? No estamos tan, tan, tan lejos de la zona... De la zona de seguridad. Pero bueno, me he tirado más que nada aquí para intentar conseguir algún que otro cofre de estos. Pero nada. Da igual. Ya en otra partida, si eso ya me tiraré con más suerte. Pero de un momento a pillar toda la madera que pueda. ¡Ah, ah, ah! Tengo esta en el 2. Bueno, no está mal. Pero, eh... No sé si dijeron que iban a arreglar... Ay, man, mira. Vidita de esta. Iban a arreglar no sé qué... Del disparo que... Habían balas que tú tirabas recto y las balas se desviaban. Había un porcentaje que se desviaban las balas. Y dijeron que iban a arreglarlas. De hecho, acabo de jugar partidas y... Disparas de lejos súper recto a la gente y se nota y lo ves luego en la grabación como se va para un lado. Algunas balas, pero bueno. No sé, es... Yo qué sé. Yo qué sé cuándo arreglarán eso. La verdad es que no mola nada, tío. Que tú estás apuntando bien... Y la bala, yo qué sé, por un porcentaje o lo que sea, se acabe desviando. Cofrecito. Lo malo es que está fuera del soto y ya no cumple con el... Con el reglamento. Con el reglamento del Riton. Pero bueno, vamos a ver qué tiene. A ver si hay... No. Voy a decir, a ver si hay sniper. Por lo menos está verde guay. Pero no hay sniper. Si no hay sniper, no hay stripper. A ver, por aquí... Uy, va. Se me va. Que se me va el click. Esto en solitario es una putada porque desvela dónde estás. Que se te vaya así el click. A lo idiota. Oh, dame, dame. ¿Uno? ¿Uno? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo se puede ser tan cabrón? Pilla. ¿Cómo se puede ser tan cabrón de darme solamente uno, men? Eh. Pilla las balitas, por favor. Aquí no hay nada, tíos. Pues nada. Continuamos. Vamos a... Espérate, pues, para el otro lado. Oh, my God. Qué feo eres. Ja, ja. Por ahí muñequitos. Estos muñequitos son los típicos que por la noche despiertan con algún tipo de magia. Vudú de esas y empiezan a matar a la gente. Ok. Oh, vida, vida ricolina. No hace falta subir porque podemos tirar esto. Pam. Bebemos tranquilamente. Porque por aquí dudo que nos disparen. Aún es zona... Aún es zona azulona. Nuestra zona de compañerismo. Nosotros continuamos. Directos al camino. Al camino donde debemos ir para conseguir la victoria. Y seguir entrenando. Joder, 36-42, tíos. Me atrevería a decir a que esta partida ya está bastante perdida. Oh, no. Cuidado, tío. Te lo van a romper. No te arriesgues tanto. Te lo van a reventar. Corre, corre. Bien. Lo has conseguido. ¡Lo has conseguido! Ok. No estamos tan lejos, eh. Ya estamos cerquita. Te pillé el cofresito. Venga para aquí. ¡Ajá! Más puta mierda. A ver, por aquí. Ladrillito. Bien. Oh. Munición rica. Bien. Más munición. Y... Joder, casi tengo 999 de madera. Vámonos. Para abajo. Muy bien, muy bien. Casi me reviento. Joder. Me acuerdo cuando... Hace casi un mes. Cuando era super mega ultra. No, porque en esto... Que aún lo sigo siendo, pero no tan... No era tan ultra. O sea, no soy ahora mismo tan ultra como era. Y intentaba buscar las bajadas de la montaña en plan deslizante para no quitarme vida. Y mira, poniendo la madera. Se cae muy bien. O si no pones una madera y giras la rampa hacia abajo ya vas bajando. Pero esa es la mejor manera o modo de bajar a una montaña perdiendo muy poca... Muy poca... Muy poca madera. Oh, bombitas. Bombitas la pasquerosa. A ver, compañeros. Ya estáis empezando a disparar. Vale, ahí tienen búnker. Ahí tienen de todo. Hombre, sería un detalle que matasen a esta y me quedase yo con la sniper. O lo que sea que tenga aquí. Sí, tiene sniper. Uy. ¡Ja, ja! Se ha asustado, ¿eh? Usted se ha asustado con mi disparo. A ver. A ver si vemos por aquí a alguien para ir quitando vidita. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Quitando escudos desde 1991. ¡Uh! Te han reventado. Cuidado, te curo. Te curo. Que lo que he dicho antes era broma, hombre. No quiero que te maten. Joder. Quiero ganar la partida con el mayor número de soldados. Yo te curo, compañera. O compañero. Lo que no tengo es vida. Bueno, tengo la vida, pero no me deja poner el suelo. Joder. ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¡Fuck up! ¡Fuck up! ¡Fuck up! ¡No! Vale, vale. Está reventado, tíos. ¿Pero por qué no me deja? Ah, porque está en la parte de arriba. ¡Mierda! ¿Cómo está el asunto, chavales? ¿Cómo está la cosa de intensa? ¡Cuidado, no salgas, tía, que te van a reventar! ¡Mírala, mírala, mírala! Te he puesto ahí una rampita justo, ¿eh? Si no. Ahí, ahí. ¡Ja, ja! Uy, va. Cuidado. ¿Dónde está este cabrón? ¿Dónde está este cabronazo, tíos? Está por aquí, ¿eh? Uf, nos ha ido de poco, chavales, ¿eh? Nos ha ido de muy poco. No me dejaba esta mierda. Más que nada porque estaba en la parte de arriba. Se había comido medio suelo esto. A ver, pilla. Me va a curar porque si no, tíos. ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Ahí, perfecto. Le hemos quitado la defensa entera, chavales. Le hemos quitado la defensa entera. ¡Fuck! ¡Ah! Bien. Bien, amigos. Bien. ¡Yuhu! Perfecto. ¡Oh, mira qué buena arma! Marricolina. Dame todo. Esto para mí. Esto para mí también. Quien venga, que se ponga a bailar. Aunque si me da a mí también me pondrá a bailar. Pero bueno, da igual. Joder, qué intensidad que es esto, menes. En unos pocos segundos... No ha venido nada más que gente a matarnos. Y yo no he hecho nada. Joder. Yo simplemente estoy construyendo aquí tranquilamente. Cuando ha venido gente a matarme. Y yo no les he hecho nada. A ver, eh... Dame esto, por favor. Y... Cabrones, se han llevado la defensa. Qué perracos. Os habéis llevado mi defensa, perracos cabrones. Mala gente. Ya no comparto nada con vosotros. Que soy muy mala gente. 10 a 28, tíos. 10 a 28. 10 a 28. Mayday, mayday. 10 a 28. Qué gilipollas que soy. Ok. Nos cubrimos. Siempre eso. Siempre cubrirse, amigos. Oh, fuck. Puesto pared justo cuando estaba esta cabrona aquí asomada. Podría haberme la cargado fácilmente. Pero no. Aún carezco de reflejos aquí. Por lo menos estoy en zona segura. Oh. Hola. A ver si puedo. No. Me parece que sabe que estoy aquí, eh. Creo que sabe que estoy aquí, tíos. Ok. Oh, fuck. Mírala, qué cabrona lo que me ha puesto, eh. Mierda, tíos. Cuatro. Quedamos cuatro. No puedo aquí. Podría colocar... Espera, espera, espera. Creo que ha bajado, eh. Creo que ha caído alguien aquí, tíos. Me arriesgo, me arriesgo. Vamos para aquí. Vamos bien, bien. Baila. No, no. Lo tengo en el uno. ¡No! La he cagado, tíos. A ver, pongo ya a bailar también. Muy bien. A ver, ahí. No te escapas, compañerica. Venga, bien. Perfecto. Esta se la come... Se la comen los bichos. Oye, tío. Tres personas solo quedamos aquí. ¿Qué habéis hecho, compañeros? Mira este. Pam, 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 pam. ¡Eh! No me ha contado la kill, tíos. Estaba medio muerto, pero coño, que me la cuenten, men. Sean un poco amables, señores de Fortnite. Sean un poco amables, joder. Vale, tengo bastante madera de momento. Y la otra mierda de hierro también. Lo que pasa es que estoy completamente solo. No sé dónde está mi compañero. No sé dónde están. Y estoy aquí. Lo que no voy a hacer es esconderme, como hacen los últimos en las partidas. Que se quedan escondidos. A ver si hay suerte y la tormenta mata a los demás o lo que sea. Vamos a salir. Me da igual que me maten. Hay que arriesgarse. Hay que vivir situaciones en Fortnite para acostumbrarse, menes. ¡Cabrones! ¡Pam, pam, pam! ¿En serio? ¿En serio, tío? O sea, ¿van todas las putas balas desviadas cuando está el punto directo a ellos? No me jodas, hombre. Vamos a por ellos. Vamos para aquí. ¡Uy va! ¡El mancazo de Fortnite va por vosotros! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, men! ¡Pam! No, no le he dado. Ahí está. Sí, me aparece. ¡Pam! Me reventaron, amigos. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Por lo menos le hemos echado huevos, amigos. Y hemos salido a por ellos. Aunque con mucha manqueza. Así que espero que os haya gustado. Mira, ahí está la compañera aguantando. Pero ya están las últimas. Voy a dejarlo por aquí. ¡Oh, shit! Acabo la partida. Dejad like si os ha gustado. Compartid el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete!